Muy buenas, muy buenas tardes a todas y todos agradecer el favor de su presencia, pero pues principalmente agradecer la presencia de la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez así como del embajador Francisco José Cruz González, quienes platicábamos ya en algunas ocasiones de la gran oportunidad que estamos teniendo en Oaxaca de contar con personalidades como ustedes, con gente de la academia, con gente de la diplomacia y en este caso del Servicio Exterior Mexicano. La intención de este panel, de este conversatorio, tiene la finalidad de acercar este tipo de información a la sociedad oaxaqueña, a los amigos estudiosos del derecho, del derecho internacional, de la ciencia política y en las actividades que de manera coordinada estamos llevando con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Quiero agradecer la presencia de la representante y los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto. Destacar la presencia también del consejero Wilfrido Almaraz Santibáñez, que agradecemos su presencia, así como del consejero Filiberto Chávez Méndez, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Quiero, así, ya nos hicieron el favor de hacer un resumen de las currículas de ambos invitados y voy a pedirle al señor embajador que podamos iniciar con sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación que nos honra muchísimo y sí quiero hacer patente este agradecimiento y esta gratitud al consejero presidente Gustavo Meijuero y al coordinador y secretario ejecutivo del INE del Estado de Oaxaca, el doctor Santibáñez. Gracias, verdaderamente me siento muy contento, muy agradecido. Bueno, dicho esto, la verdad es que sí me siento muy satisfecho, muy contento de estar con ustedes. Veo que hay un gran interés a ustedes. Se nota cuando uno está en una palestra y nota que hay comunicación con las personas y me parece que aquí hay comunicación. Por otro lado, pues me siento sumamente honrado de estar con una experta de expertas. Hasta yo sentía un poco mal cuando dijeron su currículum vite. Dije, caray, pues ahora qué va a pasar con el mío. Pero afortunadamente, gracias a mi esposa, inflamos mucho mi currículum y entonces no se ve mal. Bueno, dicho esto, yo creo que un aspecto muy importante que debemos tomar en cuenta es que para México, para México por mil razones, y no voy a hablar de razones chocantes, pero por mil razones, la relación con España es prioritaria. Chile, cultura, lengua, etcétera. Pero hoy, lo que me interesa es, en el presente, España es para México un socio extraordinariamente importante. Primero que nada, bueno, pues es la mejor puerta de México a la Unión Europea. Y a nosotros nos interesan las relaciones culturales, políticas y comerciales y económicas con la Unión Europea. Entonces, bueno, qué mejor que hablar de España. Por otro lado, es muy importante para nosotros también conocer cómo se desarrolla toda la política y la cuestión de estructura jurídica de España, del sistema político español, porque nos sirve a nosotros muchísimo. Es decir, así como el sistema inglés o el sistema estadounidense nos pueden servir por otras razones, bueno, desde el punto de vista de la estructura jurídica, filosófica, etcétera, de México, pues nos interesa muchísimo España. Entonces, este conversatorio tiene ese atractivo. No es nada más, bueno, vamos a hablar de un tema muy padre, eso, ¿no? Es un conversatorio que tiene un interés y un atractivo para los mexicanos, tal como yo lo veo. Y había pensado con la doctora que podríamos empezar esto, como ella es la experta y yo soy nada más así como el novillero que entra a poner las banderillas. Entonces, habíamos pensado que yo comenzara con un acercamiento a la historia más cercana de España, para que sepamos de qué hablamos. Entonces, me parece que podemos recordar, bueno, la muerte de Franco. Franco muere el 18, el 20 de noviembre de 1975, fecha que además se conmemora la Revolución Mexicana, pero nosotros no tuvimos nada que ver con la muerte del caudillo, ¿eh? Bueno, muere en aquel entonces. Y viene, desde luego, una primera reacción en España de angustia. Bueno, ¿qué va a pasar? Inclusive, sabrán ustedes que había bromas un poco antes de la muerte de Franco, cuando ya Franco había nombrado a Juan Carlos como el sucesor, sí, contra todas las reglas de las leyes de la corona, pero bueno, era el sucesor. Había chistes muy chocantes. Les voy a relatar uno que es tan tonto y tan baboso, pero que nos da idea de cuál era la inquietud en España cuando muriera Franco. Bueno, pues decían que cuando llegara Juan Carlos iba a haber muchas primeras comuniones, porque iba a haber hostias por todos lados, hostias son golpes por todas partes. Y luego también otro chiste todavía más tonto, ¿verdad? Que decía que Juan Carlos era el rey Campana, porque era tontín, tontín. La verdad es que se equivocaron, porque Juan Carlos, y quiero también aquí adelantar, fue un jefe de Estado extraordinario para España, que contribuyó de manera destacadísima a que la transición fuera verdaderamente, para usar el lugar común, una transición de terciopelo. Es decir, pensando que podía haber una situación de violencia o de golpe de Estado o de terrorismo. Juan Carlos supo manejar esta transición bien, apoyado por personajes de extraordinario talento. Porque efectivamente cuando muere Franco, como ustedes saben, pues dejan a un, no recuerdo si ya se llamaba ahí presidente de gobierno o primer ministro, bueno, dejan como jefe de gobierno a un personaje gris, parece que hasta un poco corrupto, que era Arias Navarro. Bueno, pero pues eso no funcionaba. Luego entra Calvo Sotelo, un hombre bien, pero, y ese es el talento también del pueblo y de la sociedad española, buscan a una gente que sea verdaderamente la gente adecuada, y entonces invitan al gobierno, a Adolfo Suárez, que era un personaje importante de la dictadura, pero al mismo tiempo era una persona de extraordinario brillo, de extraordinaria capacidad política, y gracias a Suárez la transición camina, camina. Y va a hacer cosas tan terribles como, recordarán ustedes, va la transición caminando, y el 23 de febrero, golpe de Estado militar en España, con Tejero, y entra a las Cortes, es decir, al Poder Legislativo, y con pistola en mano, y creo que hasta echa disparos, asustar a todos los... Bueno, y allí vemos como el rey tiene el extraordinario talento, porque toda la gente decía, bueno, el rey apoyará a los golpistas, entonces el rey sale y da inmediatamente una declaración a las pocas horas, diciendo que el reconocimiento es para el gobierno constitucional, y desacreditando por todos los conceptos a los golpistas. Entonces yo quiero hablar de esto un poco para que veamos cómo iba caminando la transición española. Por otro lado, desde el punto de vista mexicano, me interesa señalar que ya en 1977, o sea, dos años después, entonces México, pues no sé jurídicamente cuál será la característica, si es reanuda relaciones, restablece relaciones, porque nunca tuvo relaciones, como ustedes saben, nunca tuvimos relaciones con el régimen del general Franco, sino que siempre hubo un reconocimiento permanente a la República. Pero bueno, en 1977, el 28 de marzo de 1977, finalmente el gobierno de México y el gobierno de la monarquía española, el reino de España, establecen, restablecen o confirman relaciones diplomáticas, y en el Hotel Jorge V de París, se reúnen los cancilleres, y un año después hay las visitas bilaterales, por un lado Suárez va a México, y por otro lado López Portillo, que era el presidente de México, va a España. Y aquí me interesa señalar una cosa interesante, es curiosa, que poca gente a lo mejor recuerda, cuando va López Portillo, se está discutiendo el proyecto de constitución española, la constitución que es vigente, la constitución de 1978, y entonces López Portillo, que es muy ostentoso, como todos ustedes lo saben, pues va a las cortes, y era un discurso, era muy elocuente, y les dice a los españoles algo, que los españoles no toman en cuenta, y desde mi punto de vista, cometen un error. López Portillo les dice, bueno, están ustedes discutiendo y debatiendo sobre cuál va a ser la forma de gobierno de España y la constitución española, yo les sugiero, es decir, respetuosamente el gobierno de México, México les sugiere, que piensen en una estructura, en una organización federalista, como nosotros, que somos la República Federal, bueno, eso cae en, no se recuerda, no se entiende, incluso no creo que aparezca por ahí en los libros de historia, a mí me interesó muchísimo, porque yo seguía todas estas, estos episodios del gobierno mexicano, por obvias razones, y este, bueno, pues entonces, como saben ustedes, España se configura, más bien, como un régimen de autonomías, y entonces, este régimen de autonomías, sí tiene unas situaciones, más complicadas, para el gobierno central, y ahora lo estamos viendo, en el caso de Cataluña, y lo vimos, en el terrible caso, del País Vasco, y también, por ejemplo, algún error, que se cometió, al configurar, la estructura jurídica, de España, es que se le dio, a las autonomías, a las regiones, se les dio, la autoridad, de tener, los ministerios, y la organización, y la estructuración, de la educación, y ahí tenemos ahora, que la educación, no sé si toda, una gran parte, de la educación, de Cataluña, pues una educación, española, porque con el, y ahí tenemos también, el problema, en su momento, con la, con la, con la organización, de la educación, con los, en el caso, del País Vasco, entre paréntesis, no dejen de, de leer, una novela, extraordinaria, terrible, terrible, que se llama, Patria, y que no es de, de Paco Ignacio Taibo, sino que es de, es de una, de un escritor español, de cuyo nombre, no puedo acordarme, aunque quiero acordarme, Aramburo, Aramburo, es excelente, ¿la leyó? Sí, sí. Es impresionante, y tiene que ver, con toda la problemática, esta de, del País Vasco, y de la, de la terrible, este, pues el terrorismo, que, que sufrió, tanto España, bueno, sigue la transición, se, este, se emite la, se expide la, constitución española, se, este, reestructura, toda la, toda, valga la redundancia, toda la estructura, política, social, etcétera, de, de España, y, sigue por otro lado, pues los, los cambios de gobierno, y aparece un personaje, muy importante, muy interesante, independientemente de, cuál sea nuestra, nuestra afiliación política, como españoles, que es, ni más ni menos, que Felipe González, que aparece, ya como presidente de gobierno, ya con la constitución, aparece el, el esquema, de que, a pesar de que España, es un régimen parlamentario, se le llama, al jefe de gobierno, no se le llama, como normalmente, se le llama, en, en los, regímenes parlamentarios, primer ministro, excepto, en el caso de Austria, y de, y de, y de Alemania, que les llaman canciller, entonces, es un revoltijo, pero entonces, en España, se le llama, presidente de gobierno, entonces, está, presidente de gobierno, Felipe González, y Felipe González, como ustedes saben, llega, pues, por el, partido, socialista, obrero, español, partido, bueno, la, la etiqueta, es de izquierda, ¿verdad? Y, este, y no quiere saber nada, con los, horrores de la derecha, y no sé qué, y no sé cuánto, pero, Felipe González, antes que un, eh, izquierdista, o una, un hombre ideológico, ideologizado, es un político, es un hombre muy ágil, y entonces, se da cuenta, de que, bueno, una cosa, es, este, este, rezar el credo, de la izquierda, cuando está uno en la oposición, pero otra cosa, es, gobernar, y entonces, a la hora de gobernar, pues, una de las primeras decisiones que toma, que es contrario a lo que es el planteamiento original de la, de la, de la izquierda del PSOE, es, entrar a la OTAN, y más tarde, y más tarde España, va a entrar ya, por fin, a la Unión Europea, cual es, este, algo extraordinario, por todos los conceptos, primero, en favor de, a favor de España, o sea, en beneficio de España, sin lugar a dudas, pero también, en beneficio de la Unión Europea, porque España, es un país, que tiene un peso específico, importante, y entonces, en la Unión Europea, pues, se, se, se requiere, de países, que consoliden a la Unión Europea, y, este, y bueno, ya sabemos que es, que es Alemania, que es Francia, que es Italia, pero Italia, ya saben ustedes ahorita, la situación que tiene, ahora vamos a platicar de eso, si nos dan oportunidad, pero, entonces, este, España es muy importante, que entre a la Unión Europea, y entonces, yo aquí, ya voy a dejar el, mi primer comentario, porque, este, ya vi por ahí, que dice, bueno, este embajador, tiene el uso de la palabra, pero abusa de ella, ya lo quiero, y, además, por otro lado, como estamos ya, entrando, a los aspectos, técnicos, de los expertos, yo soy un embajador, y ustedes un cónsul, y los embajadores y cónsules, pues, lo que tenemos que hacer, es un poco, este, como, de bailarino, de hacer muchas gracias, y todo, a favor de nuestros, de nuestros, bueno, los cónsules, no, los cónsules son muy serios, pero, los embajadores, pues, sabemos, algunos, sí, más o menos preparados, pero, pero los expertos son otros, y, además, mujer y bella, pues, vamos a dejar que hable. Buenas tardes a todos, a todas, quiero agradecer, justamente, el Instituto Electoral, el Instituto Electoral, y de Participación Ciudadana de Oaxaca, al consejero presidente, el maestro Gustavo Mejueiro Nájera, al maestro Miguel Santirano Suárez, secretario ejecutivo del instituto, por la cordial invitación, y, por supuesto, a todo el equipo que lo integra, agradecerle su presencia, a los cónsules, a su familia, al esposo, al embajador, al embajador que nos distingue con su presencia, y a las personalidades que nos acompañan, que me encanta ver mujeres en posiciones de liderazgo, y, y de verdad, felicito al Estado de Oaxaca, por tener de manera natural reconocimiento a la mujer, debo decir que, aunque soy Santibáñez, estoy indagando en la historia de la familia, porque sí querría tener los vínculos familiares con Luis Miguel, venimos a distinta rama, finalmente los nativaños llegaron de España, y, bueno, es como los López y los Rodrigos y los Pérez, todos podríamos tener un paréntesis por ahí, pero para mí sería un orgullo, por supuesto, tenerlo, no lo sé, mi madre sabrá. Cuando Luis Miguel nos invita a este foro, para mí fue relevante la invitación, por el tema internacional, yo soy una estudiosa de este ámbito, y me pareció bastante importante que un instituto que se dedica a la organización a nivel local de las elecciones tuviese el interés de, gracias, de dar a conocer los vínculos con otros estados en materia electoral, y por qué es importante, porque, miren, México tiene firmados 5 mil tratados, un poco más de 5 mil tratados de cualquier tipo, de cualquier tipo, y tenemos 12 tratados de libre comercio, que articulan nuestra economía de una manera fundamental. Entonces, cuando escuchamos que el neoliberalismo ha vuelto, la relación económica nos recuerda que no. Y tener presente cómo funciona el sistema electoral a nivel internacional, en los distintos estados de los cuales tenemos alguna forma de sociedad con ellos, sí es fundamental para conocer la evolución de esos pueblos en materia electoral. A mí me ha encantado la presentación del embajador Cruz, que nos pone el piso de la historia para decirnos, lisa y llanamente, que el sistema electoral español es en realidad nuevo, y nuevo en comparación, por ejemplo, a otros estados europeos. En un estudio que encontré de la Universidad de Deusto, donde tú estudiaste justamente, hay un análisis interesante de un tesista que trata de comparar el sistema español contra el sistema italiano, el francés, el británico, y se da cuenta que quizás tenga cierta similitud y deberían llegar hacia allá con respecto de los Países Bajos. El sistema español tiene fórmulas que atoran muchísimo la interpretación de este sistema tan importante. Para empezar con el llamado, la famosa regla de que es, algunos le dicen Deón, otros Dost, etcétera, la pronunciación de esta forma de Víctor Deón, básicamente, que surge en el siglo XIX, tiene que ver con, básicamente, la división entre las posiciones electorales y el número de votantes que de un resultado. Esa norma se aplica a nivel electoral, pero la complejidad no solamente es la aplicación de esta fórmula de Deón. La complejidad del sistema español tiene que ver con una nación plurinacional. No estamos hablando, y cuando el embajador hablaba de los libros de literatura y libros de texto, fíjense qué interesante, el sistema educativo mexicano con las 31 entidades federativas y una ciudad de México, somos un pueblo multicultural y Oaxaca es una prueba ilustre de ello. ¿Cómo hemos logrado concretar un proyecto de nación sólido con un texto constitucional? ¿Ustedes creen que un texto constitucional, España lo tiene, es suficiente para amalgamar y dirigir nuestras aspiraciones políticas y democráticas? ¿Cómo logramos amalgamar un pueblo multicultural en sus aspiraciones hacia la colectividad? En España, teniendo una constitución, las dificultades se duplican. El sistema educativo mexicano hizo algo positivo, que fue tratar de homologar el sistema educativo nacional y sacó los famosos libros de texto, que podrán tener muchísimos defectos si se han tratado de corregir. Pero llevó el mensaje muy claro de lo que era el proyecto de nación a todas las comunidades que reciben, de alguna forma, el beneficio de la educación pública. Les hizo ver que el idioma oficial era el español, sin desconocer el resto de las lenguas y culturas que prevalecen en este país. Las complejidades del sistema electoral mexicano son básicamente controladas en comparación a lo que ocurre en España, donde básicamente el sistema se divide en las autonomías que mencionaba el propio abajador. Las circunscripciones se delimitan por las provincias y por provincias tienen cuatro votos y luego por las partes insulares de las islas mayores tienen tres y de las islas menores tienen dos y de otros territorios tienen uno. Hagan el cómputo. Los partidos pequeños tienen pocas posibilidades ante los grandes y aunque hablamos de un multipartidismo, al final del día se difurca en eso, en un bipartidismo entre el PSOE y el PP y cómo es que hemos llegado y platicaba con la esposa del embajador que es española, cómo se anticiparon ya ahora mexicana naturalizada me lo recuerda, ¿cierto? cómo llegamos a estas elecciones que se desarrollarán el 28 de abril en España y tiene que ver con todo este desbarajuste que se ha presentado en la política española como resultado del malestar de la propia sociedad. ¿Qué tipo de malestar? El paro. ¿Qué es? El desempleo. La exigencia, por ejemplo, de la aprobación de la ley de los descendientes, que todos aquellos descendientes españoles, esa ley no se ha aprobado, puedan votar desde otros territorios, los descendientes de españoles que vivan en otros territorios, imagínense. Ya está el voto del extranjero, pero ahora imagínense lo que podría llegar a ser la ley de descendientes con una complejidad enorme. Está esto, está la deuda tan enorme que tiene España con la Unión Europea y otros estados. Es decir, hay situaciones que también hay que decirlo, no son solo específicas de lo que puede ser un mal o un buen gobierno en España, también son condiciones del ámbito internacional. Cuando miramos lo que pasa en México, hay que analizar las variables internacionales y no decir el anterior gobierno, el gobierno presente, no es solo eso, porque es cierto que puede haber una mala dirección y pueden haber malas decisiones, como nuestras propias vidas podemos equivocarnos, pero hay factores que no se exceden, factores que provienen del ámbito internacional y una realidad es que la crisis del 2008, esta crisis económica producto por la voracidad de los capitales en Estados Unidos y la falta de regulación en los créditos hipotecarios generó un efecto dominó que impactó a todo el mundo y seguimos pagando las consecuencias de esa terrible crisis económica. Entonces, tampoco veamos, si estamos hablando de sistemas electorales articulados que en el ejemplo pueden ser positivos, recordemos también el entorno en el que se desarrollan estos sistemas electorales, porque muchos de los obstáculos que van a encontrar se derivan de las situaciones económicas que impactan a las sociales y luego, por supuesto, a las políticas, si no, no habría manifestaciones en las calles. Entonces, el sistema español es altamente complicado en su configuración. Si a eso le suman, que cuando nosotros hablamos del Congreso siempre pensamos en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y pensamos en un sistema homólogo de votación, es decir, es similar, tenemos las boletas, votamos por unos y por otros pero se computa de la misma forma salvo que varía el número. En el ámbito español el sistema electoral presenta también una bifurcación interesante que es la Cámara de Diputados tiene una lista cerrada que está bloqueada mientras que en el Senado son abiertas. Pareciera que son sistemas electorales dentro de un mismo modelo pero totalmente diferentes en el cómputo, lo cual hace también mucho más grande la posibilidad de alcance de beneficio de voto los partidos grandes que los pequeños. La Cámara de Diputados va a renovar 350 diputaciones mientras que la de senadores 207. Aquí hay algo interesante, el artículo 68 de la Constitución de España que mencionaba el embajador dice que la Cámara de Diputados puede llegar a componerse hasta de 400 miembros, es decir, abre la posibilidad. Lo que está buscando muchos de los partidos chicos que están teniendo poco alcance en la distribución del voto bajo la regla de ONT es justamente que se llegue a un número de 400, que se reforme y que se establezca el número de 400 para que ellos puedan acceder. En este momento, por ejemplo, en la contienda electoral, en esta inconformidad que polariza a la ciudadanía en España, no solamente los partidos de izquierda se han otra vez reposicionado, Ciudadanos y el propio PSOE y Podemos, que ahorita está fallando un poco porque Ciudadanos es más en medio, más centro. Claro, pero lo que diríamos es cómo se explica que surja un partido político minoritario pero que ya alcanzó un registro para participar en las elecciones que es conservador, nacionalista y xenofóbico y en contra de todas las políticas neoliberales, inclusive el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, que es Vox, V-O-X. Ese pequeño partido está levantando la voz y puede alcanzar un escaño, no lo sabemos porque repito, el sistema es muy complicado pero si se abrieran la oportunidad a 400 diputados sí tendrían mayor capacidad de capilaridad o ascenso dentro del propio sistema electoral. Ojalá fuera como el sistema francés que hubiese un doble boletaje o el balotaje tuviera una doble vuelta pero no la hay. Entonces eso es complicado un poco el pensar en ello. Ahora bien, ¿por qué Pedro Sánchez y aquí mi madre que siempre ha citado que debemos citar nuestro apellido materno para que no digan que somos huérfanos de madre? Pedro Sánchez que se apellida también Pérez Castejón Castejón ¿cómo es que llega al anticipo de convocar elecciones? Además de todo este cultivo económico negativo que impacta a la población y genera el paro o la desocupación y la falta de empleo pues tenemos todo este entramado que se fragó en contra de Rajoy para involucrarlo en escándalos de corrupción bajo un caso llamado el caso Gortel ese caso que ya ahorita sigue en la prensa pero en un menor impacto que como lo que ocurrió pues vino a allanar y empantanar la carrera de Rajoy y eso es lo que anticipa básicamente el anticipo de las votaciones en este actualmente los partidos que tendrían mayor posibilidad de llegar de acuerdo a las preferencias y las encuestas privadas que se obtienen se dice que Unidos Podemos que básicamente es la izquierda podría tener un 40% de posibilidades de 40 espacios 122 para el PSOE 55 para Ciudadanos 76 para el PP y 31 para Vox que son las fuerzas principales si esta es en el momento de negociar porque aquí no hay alianzas partidistas para alcanzar el voto las alcanzan no hay coaliciones para llegar a acceder al poder sino las alcanzan como partidos y lo que hacen es en la negociación votar y sumar el voto pero el voto lo hacen ya en la práctica no como alianzas y coaliciones como aquí entonces aquí puede ser que Unidos apoye al PSOE en las propias decisiones que quiera tener y eso fortalezca las decisiones de la izquierda pero no lo sabemos sí esa es importante la edad para votar que es de 18 años y que nos va a servir luego para hacer la conexión con el sistema electoral europeo porque allí la edad en Europa pues saben que es 18 o 21 dependiendo el estado que estemos estudiando aquí surge por ejemplo el representante del PP que va a ser Pablo Casado que está dando también de qué hablar al estar criticando a Pedro Sánchez por ejemplo en el tema de las pensiones y todo este tipo de situaciones para los desocupados y demás que está en el tintero pero qué pasa cuando justamente Sánchez anticipa después de un voto de censura en mayo del año pasado logra toda esta posición o posibilidad para lograr nuevas elecciones lo que ocurre aquí es que también empieza a haber un choque de fricción ideológica entre las propias fuerzas y por ejemplo el que representa justamente a Podemos Iglesias se está quedando solo le está faltando el ponche y el liderazgo que el propio PSOE busca entonces Podemos empieza a perder fuerza Ciudadanos con Alberto Rivera se mantiene pero el PSOE básicamente sigue en la contienda en contra de Pablo Casado que se ha vuelto el mayor crítico y opositor del propio Pedro Sánchez en este caso España también como en México se divide en circunscripciones y solamente para que ustedes vean el alcance diríamos de acuerdo a ese artículo 68 y los 350 diputados hay en este momento para las nuevas y futuras elecciones 52 circunscripciones de 50 provincias más las ciudades de Ceuta y Melilla hay 112 escaños fijos dentro de lo que es la Cámara de Diputados y el resto son para la población censada entonces también ya hay un margen de los que pueden ser votados que ya pertenecen como una cuota para los propios partidos lo que vendría siendo para nosotros los plurinominales básicamente entonces ya hay asegurado para estos grandes partidos un espacio se tiene hasta el 12 de abril para el registro de las posibles coaliciones en España básicamente son dos modelos el de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y con esto yo creo que terminarían la parte técnica de las elecciones en España y haríamos el puente hacia el modelo europeo para tratar de puntualizar situaciones específicas solamente anunciando que no hay un código electoral europeo recuerden que en la teoría de la integración económica y estos mecanismos integracionistas o que tratan de generar esfuerzos a nivel de bloques Europa nace tras básicamente el acuerdo europeo de la serie del carbón en 1952 que les dio resultado cuando el carbón era un bien escaso y que se tenía que regular les permitió generar la idea de generar una comunidad de estados donde pudieran integrar lo que les interesaba para ser más fuertes como bloque frente a otros mercados que estaban entrando el mercado americano y el mercado asiático se vuelve una comunidad económica mucho muy fuerte que hasta 1993 bajo el tratado de Maastricht logra generar una unión económica ya no un mercado común en el mercado común lo que tenemos como característica es básicamente la desgrabación arancelaria y la homologación de estas entre el propio bloque que se vuelve un eje dinámico frente al resto de estados pero ahí todavía estamos viendo la movilidad de los ciudadanos pero apenas por convenio entre los propios estados a partir de este convenio del tratado de Maastricht y el propio tratado fundante de la Unión Europea pero ahí todavía no hay un sistema monetario único es decir los factores básicamente de trabajo tierra y capital no están todavía presentes en la comunidad europea se dan hasta el concepto de Unión Europea donde empezamos a ver la creación del euro y entonces ahorita daremos el brinco hacia Europa y el sistema electoral europeo si es que hay uno ¿no? muy bien bueno más que hablar del aspecto técnico del sistema electoral europeo que lo va a hacer ella que lo hace muy bien no lo que yo quería comer lo que yo quiero señalar es qué importancia tiene España hoy hoy en lo que está sucediendo en Europa en la Unión Europea y por eso qué importancia tienen las elecciones españolas para Europa no es nada no es nada más para España para España evidentemente tiene tiene importancia porque pues es son quienes van a gobernar el país podrán estar de acuerdo lo que ustedes quieran pero respecto a Europa si es muy importante España porque como les decía hace un momento España tiene un peso específico significativo en Europa y en este momento los pesos específicos significativos en Europa pueden significar valga la redundancia nuevamente pueden significar no voy a exagerar iba a decir o la o la supervivencia o la destrucción de la Unión Europea pero lo que sí es cierto es que la Unión Europea se encuentra en este momento en una situación en donde no sólo desde fuera sino desde dentro existen verdaderos verdadera labor de zapa en contra de la Unión Europea entonces en este en este escenario sí es muy importante España y sobre todo quién quede quién quede en la presidencia del gobierno y como partido más importante gobernante de España me voy a explicar respecto a Europa en este momento todos lo sabemos no es un misterio tiene por todas partes como les decía labor de zapa o sea enemigos profundísimos a la de la Unión Europea es una una cuestión que yo como como mexicano y como no europeo no entiendo porque pues si la estructura jurídica política social y económica visionaria para el presente y para el futuro es esa no entiendo cómo es posible que haya europeos que haya gobernantes europeos y habitantes de Europa que estén en contra de la Unión Europea entonces ¿cuál es la situación en este momento? la situación en este momento es que los pesos pesados de Europa como países Francia Alemania ambos ambos países ambos gobiernos están no solamente a favor de la Unión Europea sino que son el motor de la Unión Europea por fortuna tenemos a dos jefes de gobierno extraordinarios Macron aunque en Francia a pesar de las críticas que tenga el Europa es un hombre con una con una visión moderna con una visión actual y que está este luchando a favor de que se sostenga la Unión Europea no dejen de leer su su discurso de hace como un mes discurso sobre sobre Europa extraordinario entonces Macron tenemos también en en la en Alemania aunque ya se va Merkel una mujer extraordinaria verdaderamente este yo estoy enamorado de ella como estadista es una cosa excepcional se vale y viene otra por el estilo la que la sustituya pero bueno tenemos eso ya de bromas aparte pero un apoyo a la Unión Europea como era Italia resulta que Italia ya no apoya porque Italia está en manos de un partido que creo un cómico los que gobiernan Italia están en contra de la Unión Europea están en contra de esta entidad que es Unión Europea lo mismo sucede en los países de Europa del Este los países de Europa del Este creo que nunca entendieron que la Unión Europea es algo maravilloso y ellos siguen pensando en términos provincianos y nacionalistas cuando hablo nacionalistas los absurdos nacionalismos por ejemplo el húngaro Orbán dice no, no yo no quiero saber nada de Europa y yo Hungría y luego unos personajes verdaderamente impresentables como son los polacos yo adoro mucho a Polonia pero el gobierno de Polonia que es el gobierno de un personaje que es una eminencia gris que es Jarosław Kaczynski que está detrás del poder bueno él es diputado senador pero en realidad no es no es el poder ejecutivo pero él manipula él es el pipiritero y este señor este Kaczynski soltero vive con un gato entonces imagínense la mentalidad de una persona así con todo respeto yo también tengo gatos pero pero también tengo el honor y el gusto de vivir con mi esposa pero entonces este tipo de personajes verdaderamente terribles y por todos lados por todos lados en Austria mismo también el jefe de gobierno de Austria que se llama canciller que es un joven que por cierto no terminó ni la carrera de derecho pero bueno no es que todo sea yo si la terminé no es que todo sea así pero vamos es una gente muy pues de una mentalidad muy muy poco cultivada entonces este hombre también es un nacionalista que está este están concertándose con la extrema derecha que la extrema derecha es una extrema anti unión europea eso es lo grave esa es la situación más grave y volviendo a España entonces lo que es muy importante en el caso de España es que el partido este que surgió y que nadie nadie se imaginaba que iba a surgir un partido de esa naturaleza Vox es un partido de extremísima derecha extremísima derecha bueno que ojalá no tenga no tenga significación a la hora del gobierno de España y que más bien todo se resuelva pues entre los grandes partidos que son los que los que realmente saben gobernar nos podrá caer bien o mal el PP o el PSOE pero bueno son partidos que gobiernan que tienen experiencia que tienen personajes tan importantes yo cité a Felipe González voy a citar a otra persona que me cae muy mal pero pues es muy es excelente que es Aznar y me cae muy mal porque este esto ya es una confidencia casi personal si me hace que a usted no le cae mal Aznar no ni mal ni bien sino todo lo contrario bueno a la altura de Felipe González después de esto usted y yo vamos a discutir seriamente eso me parece muy bien bueno tenemos este este tipo de personajes ojalá sean los que los que verdaderamente lleguen al gobierno o se consoliden en el gobierno o el mismo Pedro Sánchez que es atacado por tirios y troyanos además este con con unas afirmaciones calumniosas pero que independientemente de que nos simpatice o no pues desde mi punto de vista es el que tiene una visión más moderna para gobernar España sobre todo para ver las relaciones internacionales pero todo esto para decirles que si es muy importante son muy importantes las elecciones españolas porque España tiene que ser un país clave en esta situación tan difícil que sufre la Unión Europea donde por todos lados hay ataques del interior ya les hablé de Hungría les hablé de Polonia les hablé del austriaco pero también del exterior yo estoy convencido estoy convencido aunque me van a acusar de que estoy inventando conspiraciones estoy convencido que mucho del fondo de lo que sucede con el Brexit es una cuestión anti-Unión Europea ¿por qué? porque muchos ingleses no todos afortunadamente pero muchos ingleses no quieren ser europeos sino quieren ser continentales tienen su propia su propia añoranza del gran imperio inglés ya es un león desventado pero ellos no se dan cuenta de eso y entonces pero es un ataque a la Unión Europea porque el hecho de que se salga el Reino Unido bueno va a ser gravísimo para el Reino Unido pero va a tener también consecuencias graves para la Unión Europea y por último el último zapador contra la Unión Europea es nuestro vecino del norte también aborrece a Europa entonces en este esquema que he tratado de plantear pues si es muy importante y son muy importantes las elecciones españolas y que España tenga presencia en la Unión Europea pero ahora viene la experta que nos va a explicar cómo funcionan las elecciones europeas no lo hacemos tan mal ¿verdad? gracias bueno yo hablaba cuando les decía que la Unión Europea ilustra uno de los principales mecanismos de integración que adjutina hasta hoy porque todavía no se sale Reino Unido a 28 estados como un ejercicio que básicamente nace en los tratados no es una entidad supranacional la Unión Europea porque está compuesta de los estados los estados deciden si están o no son los propios estados los que generan esa organización y le dan tal vitalidad si es con base en los tratados ellos tienen algo muy importante que nos supera en materia de impartición de justicia y que es relevante ellos imparten justicia solamente como un dato importante para entender este fenómeno ellos conciben a sus propias constituciones y a la par de estas a los tratados cedantes de la Unión Europea lo que quiere decir que en alguna situación si un tratado favorece más a un ciudadano o a una organización más que la propia constitución de ese estado la corte se va a acoger a ese tratado o sea vean el nivel de desarrollo en materia judicial que ellos tienen no vayan a pensar que México con el artículo primero constitucional ha alcanzado lo mismo los idealistas como los internacionalistas pensábamos que sí se había logrado ese paralelismo entre constitución y tratado pero la Suprema Corte de Justicia emitió un criterio jurisprudencial en el 293 diagonal 2011 donde no recuerda a los idealistas que lo que crearon fue un bloque de regularidad donde los tratados se supeditan a la constitución ergo la constitución sigue arriba de los tratados por más si quieran decirnos lo contrario en el control de convencionalidad los tratados se sujetarán a nuestra constitución entonces visto lo anterior y exponiendo que en la Unión Europea sí o una u otra lo que les da un avance como posibilidad extraordinario que deberíamos pintar en lo que tiene que ver con el bloque constitucional les diría que no hay una ley electoral uniforme en Europa ¿por qué? porque justamente atentaría contra el origen de esa unión que es la soberanía de los propios estados entonces ¿qué va a ser la Unión Europea? básicamente generó a través de un acta del 20 de septiembre de 1976 criterios básicos para tratar de generar una votación de eurodiputados en ese momento se votaba por 567 eurodiputados en razón de los miembros que existían en los 70 como parte de la Unión Europea ese margen de eurodiputados se aumentó después del tratado de Nisa que amplió la Unión Europea hoy el último miembro adherido a la Unión Europea justamente es Croacia que es el miembro 28 entonces esta configuración de los 70 en la representación de los eurodiputados tuvo que incrementarse entonces en este momento se estarían votando por 751 representantes europeos para un parlamento europeo que básicamente es el hacedor de leyes de Europa y va a impactar a todos y cada uno de los ciudadanos europeos imagínense que interesante que un puñado de hombres y mujeres de todas las nacionalidades de 28 estados considerando todavía al Reino Unido dentro de esta sean las que emitan las leyes pero siempre también consensuando con el Consejo de Europa de Binburgo porque también hay un mecanismo político no solamente ilegal hay que decirlo pero vean el impacto y la representación tan interesante ahí sí es el fenómeno de la globalización porque son culturas e intereses diferentes pero bajo una sola batuta decidiendo el futuro de los europeos si el Reino Unido sale y Teresa May logra que el Parlamento acepte un acuerdo menos dañino para evitar una salida dura o difícil entonces el Parlamento ya no sería de 751 sino de 705 eurodiputados aquí evidentemente solo es una una cámara vamos a decir que es la que toma las decisiones las elecciones son del 23 al 26 de mayo de este año y cómo se realiza dijimos que España por ejemplo como nosotros y otros estados se divide en circunscripciones ellos los europeos dividen a cada estado como una sola circunscripción es decir España es una sola circunscripción no está dividida en tantas cuantas tiene actualmente y así cada estado el acta de 1976 lo que definió fue de acuerdo al número de habitantes el número de posibilidades de escaños en la Cámara Europea o en el Congreso Europeo hoy día por supuesto ya con el tratado de NISA y la ampliación de los miembros también y el crecimiento de las poblaciones esto ha cambiado si no tengo mal el dato que habría que acotar en este momento España tiene la oportunidad de 66 representantes en la Unión Europea y si buscan Chipre pues tiene cuatro porque en Chipre cuántos habitantes hay y eso tiene que ver también un poco con esta densidad demográfica y la representación real de impacto a los europeos pero me gustaría mucho abonar en lo que ha dicho el embajador sobre las problemáticas que hoy día enfrenta Europa y que van a complejizar o problematizar aún más este tema de las elecciones en esas fechas tiene que ver con estos movimientos de sucesión de estados que se quieren presentar este fin de semana en particular fue muy importante en materia electoral el embajador hablaba por ejemplo de los países de Europa del Este en Eslovaquia ha sido nombrada una mujer para dirigir esa nación eso también es muy interesante como estos pueblos que se han dividido están teniendo comportamientos distintos para la participación democrática incluso de las mujeres que tienen acceso a la política y ella sí es europeísta y ella sí claro es europeísta y es también tiene un pensamiento liberal de avanzada muy interesante sobre flujos migratorios sobre temas de la decisión de la mujer sobre su cuerpo no hay que perder el ojo en la presidenta ahora de Eslovaquia porque es un buen anuncio en la segunda vuelta de Ucrania cuyas elecciones fueron este fin de semana donde también está el rey del chocolate pero que no creo que llegue Poroshenko y por supuesto también está un cómico pues es que la política hay que tomarla con humor yo creo por eso participan tanto pero bueno vamos se está poniendo interesantes las cosas en Europa pero los conflictos por ejemplo el tema de Cataluña que no me gustaría abordarlo porque sé que puede herir susceptibilidades es un tema relevante que sí separa y divide y fragmenta la conciencia de los españoles y no porque ellos sean catalanes todos porque están por todas partes pero hay quienes pueden apoyar la causa y quienes no y por ello genera un voto distinto que distorsione la situación pero es tan difícil el sistema electoral en España que eso también desincentiva a la población a votar eso también es un factor interesante se desea una reforma pero no han llegado todavía a la discusión de ello el tema por ejemplo de Chipre de Turquía el tema de los flujos migratorios el nacimiento de nuevas acotaciones de las vertientes migratorias nosotros estamos acostumbrados a conocer siempre los flujos migratorios históricos que por décadas han existido por temas económicos para tratar de solventar sus propias situaciones cuando en el entorno local no lo encuentran ese tipo de migrantes que ya conocemos pero a ver los migrantes ecológicos un África subsahariana un África negra el centro de África que se está convirtiendo en zonas desérticas y los pobladores tienen que salir de sus territorios no porque haya violencia sino porque no pueden comer no hay que sembrar no hay forma de vida entonces tienen que salir y empiezan a oír el tema Siria es la mayor crisis humanitaria de este siglo que está callada ahorita quién sabe qué asuntos se traen ahorita Estados Unidos y Rusia porque unos y otros arman a los opositores y a los del Estado bueno es un asunto también interesante que habría que comentar aparte pero está el tema Siria el nacimiento de estos nacionalismos para algunos acotados como populismos pero que finalmente lo que hablan es de una identidad nacional que quieren recuperar no quieren ser contaminados por el fenómeno europeo sus valores y sus creencias en un proceso de subculturización que me digan qué hacer qué comer cómo vestir cómo expresarme qué hablar cómo participar entonces nacen estos nacionalismos como el de Vox en España que lo que quieren es tal vez de una manera equivocada pero que es legítima para ellos reivindicar sus propias sus propias culturas y sus propias preferencias y decisiones ese también es un tema importante el tema ecológico en el tema de las energías limpias y todo este tipo de temas que empiezan a ser una Europa mucho muy anquilosada y muy compleja pues nos dan un panorama bastante interesante aquí quienes tienen mayor oportunidad siendo la conexión a España y el modelo electoral europeo que repito se ciñe a los códigos electorales o leyes orgánicas de régimen electoral por ejemplo en España cada estado utiliza su propio código y luego esa suma de euro representación es la que envían al cómputo final de lo que es el parlamento europeo entonces como tal el sistema europeo se compone de tantos cuantos miembros hay en este momento y sus propias legislaciones este es un poco el panorama para europa repito nuevamente el parlamento juega una decisión importante cuando decimos el brexit que es el fenómeno más interesante en este momento es como van a desarticular más de 300 agencias comunitarias que se encargan a darle la vida que tiene la propia unión europea y que es esto una agencia comunitaria imagínense el nivel de ejercicio que ellos tienen las agencias comunitarias son creadas hay de diferentes órdenes administrativas por supuesto económicas y políticas en algunos casos los estados en una especie de sesión de soberanía le otorgan a las comisiones facultades específicas para que en nombre de estos hagan algún tipo de política interior por ejemplo cual el tema de comunicaciones o el tema de transportes o el tema ferroviario no es que los 28 estados se sienten a decidir que va a pasar nombran una comisión en la que nombran representantes delegan soberanía para temas de transporte estos se reúnen y son los que toman las decisiones en el tema por ejemplo ferroviario si multiplican ese número de comisiones por el número de intereses europeos están totalmente articulados pero sí creo que el Reino Unido no va a descansar hasta que científicamente logre cómo separarse 3.000 kilómetros de Europa porque no quieren ser europeos quieren ser británicos pero el tema es de un impacto mayor no sólo por esta articulación que tienen en los sistemas financieros sino incluso en los sistemas culturales el tema de los estudiantes las becas etcétera claro la beca Erasmus entonces es muy complejo el panorama para las siguientes elecciones tienen que resolver los británicos antes del 23 de mayo si salen de la Unión Europea o si se quedan les va a dar tiempo de un segundo referéndum incluso un segundo referéndum en una especie de fast track o rapidez o de mecanismo rápido no aseguran que los votantes del segundo referéndum voten por mantenerse estamos diciendo un referéndum como si apostáramos a que todos los Zetas y los millennials fueran a salir a votar por quedarse en la Unión Europea no lo sabemos entonces aquí el parlamento británico los Tories tienen una decisión en sus manos de alto alcance y yo así aquí si me gusta Fidesame por la lucha férrea que ha dado contra el parlamento le ha tocado la peor situación del mundo y se ha enfrentado ya puso la cabeza en la mesa ya dijo terminando esto me salgo no necesito que den un voto de confianza yo me retiro de las elecciones entonces es complicado el rumbo para Europa entonces no tendríamos que perder de vista cuando hablemos de sistemas electorales incluso en México en el sistema electoral es la complejidad no solamente se determina por un código que nos dice cómo se va a desarrollar la contienda electoral es impredecible lo que va a pensar el votante en el momento en que va a depositar su confianza por la persona que nos va a representar les agradezco mucho gracias muchas gracias yo quisiera agradecer la intervención de la doctora Eliana Rodríguez así como del embajador Francisco José Cruz González y vamos ahora a dejar un espacio para la sesión de preguntas es correcto quien quiere participar en esta primera ronda gracias gracias buenas tardes Jorge Guillén servidor primero agradecerle ahí a Luis Miguel la invitación qué bueno que viene gente de tan alto nivel aquí a Oaxaca a hablarnos sobre elecciones europeas yo quisiera un comentario de los dos en cuanto a qué les pareció a ustedes el resultado que tuvo o el impacto que tuvo en España cuando Aznar estaba hablando de Aznar precisamente buscando la reelección en España se da los bombazos de Atocha ahí en la terminal de trenes para los que nos dedicamos a la seguridad pública desde hace muchos años nos llamó mucho la atención que el gobierno se adelanta sale a decir que fue ETA la torpeza y ETA le contesta no fuimos nosotros y lo que es peor los árabes le dicen nosotros sí fuimos Al Qaeda y a Rodríguez Zapatero le pasa un poco lo que le pasó a Cedillo aquí en México estaba en su casa viendo la televisión y de repente le dijeron vas a ser el presidente entonces qué tanto le afecta a España que llegue el Partido Socialista con un Rodríguez Zapatero que por lo menos los que estuvimos ahí cerca viviendo todo eso lo vimos inexperto lo vimos inmaduro lo vimos no preparado para llegar a enfrentar una crisis como la que se vino y después de haber tenido a un gobernante como Aznar que también coincido con el cónsul fue un excelente presidente de gobierno se equivocó al final qué tanto afectó y obviamente después con la llegada del euro creo que España no estaba preparada económicamente porque de las pesetitas tan bonitas que eran redondean para arriba y se viene una crisis económica muy muy fuerte sobre todo con el boom que después truena con las inmobiliarias qué tanto les afectó esto de que hubiera hecho esto el gobierno español un comentario de gente que sabe del tema por favor muchas gracias gracias yo a reserva de lo que el embajador señale yo quiero un comentario breve al respecto ciertamente a Aznar se le puede criticar por muchas cosas pero miren en el ámbito internacional al terrorismo hay que aplastarlo hay que combatir y hay que dar la cara frente a esto hubo un escándalo en Rusia justamente en Oteza donde entraron los terroristas y amagan a niños era las 7 de la mañana amagan a niños a padres de familias y maestros y con alambres de púa les ponen explosivos en sus cuerpos y amedrentan al Estado justamente por un tema separatista la negociación es o nos conceden nuestras prebendas o los volamos y entonces en ese momento estaba Boris Yeltsin y estaba Vladimir Putin como si era Vladimir Putin toma la decisión de que entre el ejército imagínense aquello la murieron niños padres maestros y y mataron a todos los terroristas y la lección para el mundo fue porque es un evento cruel lo que se dijo fue con los terroristas no se negocia ¿por qué? porque si no al rato en cualquier parte te ponen bombas y te van a amedrentar tengo civiles me meto a un centro comercial amago a los presentes y al gobierno por consecuencia entonces por eso es frontal el combate contra el terrorismo la conexión la hago justo con Aznar Aznar es el primer presidente en España que se sienta yo si creo que a negociar con los etarras después de estos ataques y aunque viene un periodo difícil para España fue el primero y él dice no yo no vine a negociar con ellos pero si tenía que haber un contacto del máximo nivel contra estas voces que ya tenían asolada a la región entonces a mí esa parte me parece aunque contradictoria a Boris Yeltsin y a Putin en ese momento a mí me parece valiente entonces ese yo ahí reivindico todo lo que haya bien hecho mal o Aznar me parece que fue muy importante en ese sentido y respecto a Rodríguez Zapatero no tengo más que pensar desde el punto de vista de la filosofía política en Max Weber y los tipos de liderazgo no él dice hay tres tipos de líderes los carismáticos los legítimos y los tradicionales y Aznar se convierte en un líder carismático porque legítimo fue por consecuencia del proceso que se dio tras Aznar pero no era un líder que la sociedad legítimamente desde el punto de vista político le hubiera dicho sí queremos que él sea entonces tiene un papel también históricamente difícil pero creo que él fue un líder carismático y que sí logra una conexión y un proceso no sencillo pero muy más digno después de Aznar y todo lo que había ocurrido con los bombazos y a todos bueno yo quiero comentar ya que estamos hablando de simpatías o antipatías puedo estar de acuerdo con lo que tú has señalado a mí Aznar no me no me cayó bien para decirlo con toda sinceridad por el hecho de que se pegó totalmente a Bush y al británico en la famosa invasión a Irak a mí eso España no tenía que haber hecho eso pero a él le dijeron que iba a ser tan grande como los otros dos y entonces desde mi punto de vista pues le dio por la vanidad entonces eso es a mí lo que no me lo que no me atrae y dentro de ese aspecto me atrajo menos el hecho de que vino a tratar yo estaba en la yo estaba en el servicio exterior vino a tratar de que México apoyara a este la invasión de Irak y vino a este a entrevistarse con Fox que por cierto Fox en su infinita este espontaneidad lo lo recibió en camisas y con los todavía no lo operaban de de los pietos con las botas y le digo pues no entonces a mí esas esos aspectos de apoyo pues casi incondicional a a Estados Unidos o a o a Rusia no es porque sea de Estados Unidos también eso es lo que no me lo que no me satisfizo de 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 coincidiendo que ha sido un jefe de gobierno que ha llevado un gobierno de pues por muchos conceptos muy este muy loable sin lugar a dudas la prueba de ello pues es que duró tantos tantos años ahora volviendo a o llegando a lo a lo que viene a lo que tendrá que suceder hoy en la es decir en esta época en las elecciones españolas en las elecciones españolas los candidatos estoy estoy haciendo una cosa muy superficial es mucho más complicada mucho más compleja pero bueno ¿quién podría ser presidente de gobierno? tiene que ser presidente de gobierno la cabeza de algunos de los grandes partidos no será presidente de gobierno gracias a Dios uno de los de los de los pablos de la coleta iglesia pero este los que pueden ser cabeza de jefe de gobierno ser presidente de gobierno pues son este casado del PP Albert Rivera de Ciudadanos o este o Pedro Sánchez y si yo tuviera que votar y no tiene que ver por simpatías ideológicas sino es mi opinión muy sincera como un diplomático que quiere ser pragmático yo creo que el más el más adecuado para para ser presidente de gobierno es Pedro Sánchez Casado bueno ha sido a mí se me cayó totalmente de la gracia cuando empecé a ver sus declaraciones verdaderamente este y Rivera no ha querido este lanzarse Rivera está como poco pasmado pero bueno pues eso es lo que podríamos decir un punto quizás pero no hablando muy rápidamente de la Unión Europea que hay muchos problemas que resolver yo creo que uno de los problemas que nunca han resuelto que nunca han enfrentado bien es que es necesaria una política muy inteligente muy este decidida muy contundente para que los europeos ustedes van a decir que ahora había para que los europeos se sientan verdaderamente europeos de la Unión Europea porque ustedes van a hablar con los franceses o oye la Unión Europea no yo soy francés o los españoles no yo soy español y yo creo que el hecho de la pertenencia a una nación no tiene no tiene por qué excluir ser de la Unión Europea o al revés la pertenencia a la Unión Europea es decir bueno yo soy europeo y al mismo tiempo soy español y al mismo tiempo inclusive soy catalán y eso es lo que no ha hecho no ha hecho bruceras lo han hecho los europeos han trabajado mucho bien malo regular en la cuestión del euro la cuestión financiera la cuestión de seguridad la cuestión de la inmigración etcétera pero este tema nunca lo han manejado a fondo y me parece que es muy importante perdón agradecemos estas aclaraciones que nos hace la doctora Liliana y el embajador ¿alguna persona más quisiera participar? de manera muy superficial si quieren creo que hay un problema de descomposición política a nivel internacional el principio fundamental en torno al cual los partidos generan políticas sociales dogmáticas doctrinarias ha ido vamos como podemos decir aligerándose tenemos a los cómicos tenemos una gran cantidad de postulados y gobiernos de lo que adjetivamente se llama populistas que obedecen al hartazgo social de los postulados políticos tradicionales eso pasa en Europa digo lo parecemos a nivel internacional pero en Europa creo yo que a partir de las decisiones en Londres de los problemas gravísimos en en Grecia de la crisis de la crisis inmobiliaria en España que ha trabado todo lo que pasa por allá de lo que está hoy sucediendo en Italia de lo que pasa en Austria creo que eso incide en lo que pasa en la Unión creo también que hay una gran ligereza en Bruselas de muchos de los diputados que hacen una réplica de sus estados al interior de el Parlamento Europeo que es un poquito de lo que ha dicho usted señor embajador porque no hay una conciencia específica de lo que es el instrumento como lo tenemos hoy entonces esto no nos habla nada más de regímenes políticos o de un régimen comunitario creo que nos habla del agotamiento del sistema de partidos políticos en el internacional el asunto es que los partidos ya no son el instrumento que los ciudadanos quieren o requieren es creo ya algo del arcaicismo político porque no hemos encontrado el camino a ir a un sistema nuevo y creo como en todo que Europa ha sido quien ha ido normando la evolución política o la involución entonces creo yo que estas crisis que se ven allá son más que nada el reflejo de esta descomposición ¿hay ruta? ¿hay salida? ¿o vamos a acabar dándonos de pastelazos en todos lados porque unos no pagaron los pasteles como acá en México en el 19 ¿a dónde vamos a ir? gracias por su pregunta o su reflexión que sí es muy interesante yo creo que ciertamente por ejemplo aquí hay gente muy joven y los sistemas tienen que cambiar pero yo creo que la democracia es una respuesta también a los sistemas económicos si el modelo económico no cambia el sistema político no va a cambiar estos populismos estos nacionalismos son la consecuencia de la mala distribución de la riqueza no es posible que en México por ejemplo solo haya 18 familias que son las que dirigen este país económicamente ola no es posible que en Europa las corporaciones son las que estén decidiendo recién es interesante por ejemplo una multa que pusieron a Google que por fin va vinculada al nivel de ganancias que tenía esa silla le va a pegar y le va a doler y Amazon y Google y todas estas corporaciones Facebook tendrán que respetar la legislación que emite la Unión Europea pero esto para decir yo creo que el modelo capitalista no ha tenido un freno y no es que sea malo simplemente lo que acuso es que creo que no ha habido los contrapesos para que este sea lo suficientemente justo y distributivo para toda la sociedad y si ese malestar económico no se controla no va a haber sistema político alguno que pueda responder pero ninguno el sistema de partidos ciertamente yo no creo que está agotado en el modelo actual si consideramos usted mencionaba prácticamente la democracia y yo recordaba desde los clásicos la democracia aristotélica y la democracia que llega la democracia moderna después de Francia y la creación del Estado decía Norberto Bobbio se puede construir en una especie de contradicción un sistema internacional democrático con Estados democráticos en este momento no porque ni el sistema internacional es democrático ni los Estados son democráticos el sistema internacional puede ser democrático o autocrático compuesto por Estados democráticos o autocráticos y en esa diversidad de Estados hablar de partidos políticos similares es complejo pero sobre todo yo diría ¿qué se requiere? primero que haya una congruencia ideológica que yo he observado que en los partidos políticos se ha perdido las plataformas políticas se han convertido en esa plataforma que expulsan gente con intereses muchas veces particulares y protegen intereses económicos entonces si no hay una verdadera congruencia ideológica en los partidos políticos y la capilaridad y ascenso dentro de estos para promover a todos los que trabajan por esos partidos una reconfiguración al interior de los partidos el resultado va a ser negativo se habla por ejemplo de las candidaturas independientes como el modelo alterno las candidaturas independientes se topan como como a moto y no alcanzó ninguna posibilidad porque no puede negociar la política se negocia se llega a las cámaras locales y federales y los grupos tienen que negociar independientemente de que haya una voz discordante al interior del propio partido es un juego de poder político y negociación para mí en este momento los partidos políticos y desde Dubergher y todo su contexto histórico es el único mecanismo para el desarrollo de la vida política pero que al interior tendrían que estar haciendo cambios para que las juventudes realmente se sumen haya aspiraciones y haya la posibilidad sí pero no van solos si no hay un estado de derecho propicio para la realización de la vida política a través de esos partidos políticos no va a haber un buen desfine o sea si no hay estado de derecho por más eficiente que sea el modelo de partidos va a arrojar ningún resultado positivo o sea yo sí sigo creyendo que el modelo de partidos es necesario bueno yo coincido totalmente en lo que se refiere al modelo de partidos de toda esta cuestión del antisistema o el partido independiente es una cuestión que no que no opera o que muy difícilmente opera pero hablando de más ampliamente que es un poco la pregunta yo sí creo que vamos a salir que vamos a salir adelante y que ahora nos parecen las cosas muy angustiantes pero también no estamos teniendo confianza en los jóvenes y los jóvenes van a van a salir adelante lo que les estamos dando o sea no es que nosotros no nos sirvamos para nada señor salvese a la basura no nosotros hemos creado una serie de de conceptos de mecanismos etcétera muchos muy malos muchos muy buenos una serie también de reflexiones que están ahí bueno yo lo que considero es que los jóvenes lo van a tomar y va a salir adelante yo no veo yo no lo veo con pesimismo en el en el largo aliento en el largo plazo lo veo con pesimismo en el día de mañana porque el día de mañana si te aparece un caudillete por ahí que que te echa para atrás las cosas pero visto en el en el mediano plazo en el largo plazo va a salir adelante y entidades o este estructuras arquitecturas como la unión europea va a salir adelante y europa va a salir adelante y para es otra de las cosas que yo quería decir para mí es muy importante para mí como mexicano es muy importante que europa salga adelante y la unión europea salga adelante por convenenciero porque para un país como méxico europa es por todos los conceptos un aliado y puede ser un aliado inclusive desde el punto de vista del comercio y de y de una serie de mecanismos porque simplemente bueno estados unidos o este o china todo está muy bien pero europa además como la conciencia moral yo alguna vez platicaba hace años con carlos fuentes y carlos fuentes decía eso bueno es que nuestro nuestro socio moral nuestro socio de corazón emocional es europa porque al fin y al cabo este con todos los los aspectos enriquecedores de nuestras culturas autóctonas bueno pero somos occidentales y nuestra cultura finalmente es una cultura occidental enriquecida por todo lo mexicano y la y occidente pues es europa eso es lo que yo quería decir agradecerles a todos y todos ustedes el favor de su atención esta es una actividad conjunta y coordinada entre el instituto nacional electoral y el instituto de estatal electoral y de participación ciudadana de oaxaca que tiene la finalidad de fomentar la cultura política entre la sociedad oaxaqueña muchas gracias y muy buenas tardes gracias 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 gracias